No es mañana, el clima está cambiando, no es mañana, la tierra te está hablando, no es mañana, y no la estamos escuchando, protejamos la vida amigo. Se está agotando lo que es el aire, el oxígeno, el agua. El clima cambia y todo se pone raro, entonces la salud siempre nos está afectando. ¿Cuál es el problema? Que la tierra tiene un límite, la naturaleza tiene un límite. Cuando las condiciones empeoren aún más y cuando tengamos que usar alguna máscara para poder respirar aire puro, es cuando la gente se va a caer en cuenta de que tuvo que haber actuado antes para poder solucionar eso. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al espacio del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Territorios Resilientes. Hoy tendremos un programa especial en el marco de la marcha del 22 de septiembre, que nos invita a conocer y organizarnos frente al cambio climático. ¿Pero qué es eso del cambio climático? Preguntémosle a la gente. En estos días, ahorita sí podemos ver, está soleado, pero por ejemplo a las 2 de la tarde puede empezar a llover y otra vez a las 4 y media va a volver a estar el día así bonito. Entonces se demuestra que gracias a las fábricas que están botando los gases carbónicos, gracias a los carros, nos está cuidando el medio ambiente. De que uno está haciendo de las fuentes de agua, del mar, de muchas cosas la cantidad de motores que hay. Antes nosotros vivíamos una época de invierno y una época de verano, ya sabíamos que tocaba arroparnos en cierta época, ahorita ya no. Uno escucha ahí con lo de Kioto, ahí que países como Estados Unidos no están interesados en bajar todos esos índices de carbono. Estamos empobreciendo nuestro planeta, el único lugar que tenemos para vivir. Podríamos decir que el cambio climático es una alteración que hemos hecho nosotros los humanos en la atmósfera y esa alteración en la atmósfera nos ha ocasionado cambios en el clima. Históricamente es muy difícil entender el cambio climático porque nosotros llevamos como humanos observando el clima muy poco tiempo. Para uno poder realmente evidenciar el cambio tiene que haber observado durante mucho tiempo. La meteorología, la hidrología, nuestra ciencia ha estudiado el clima apenas hace 150, 100 años no más. Entonces esos datos nos tienen muy en desigualdad frente a decir con certeza esto es un cambio del clima. Pero lo que uno sí puede entender es la variabilidad climática. Es decir, por las mañanas amanece haciendo frío, por las tardes hace más calorcito, a mediodía está haciendo un calor terrible, por las mañanas a veces no llueve, por las tardes llueve. Eso es lo que se refiere a la variabilidad del clima, la variabilidad climática. Y esa variabilidad climática sí está cambiando en cuanto a su intensidad y a su frecuencia. Es decir, ahora antes llovía, digamos, intensamente muy poco tiempo. Entonces ahora en muy poco tiempo aumenta la intensidad de lluvia y eso hace que el clima, digamos, en términos coloquiales está cambiando. Pero en términos generales uno lo que puede decir es que la variabilidad climática está cambiando. Es decir, los aguaceros ahora son más duros y las sequías son más fuertes. Eso es en términos generales lo que en pocas palabras podemos entender. Por ejemplo, la seguridad alimentaria se ve en riesgo cuando hay una sequía. Está en peligro la vida. Si hay pocas cosechas, se encarecen los alimentos. El cambio climático por su parte altera las formas de vida de los pueblos. Lo urbano, lo rural, la alimentación, los horarios, la forma de vestir y de relacionarse. Los seres humanos somos vulnerables por exposición. Este fenómeno se da cuando habitamos territorios que por su naturaleza nos llevan a ser frágiles. Como cuando vivimos en zonas costeras que debido al cambio climático se ven afectadas por la elevación del nivel del mar. De la misma forma somos vulnerables por predisposición. Esta condición hace alusión a las situaciones o acciones creadas por nosotros mismos que atentan contra nuestro bienestar. Muchas de ellas bajo el argumento de nuestro propio desarrollo. En ambas situaciones se aumenta la vulnerabilidad de las personas y se disminuye la posibilidad de generar territorios adaptativos al cambio climático. El cambio climático existe. Es una realidad que viene afectando nuestras vidas. ¿Pero qué quiere decir eso de que las acciones humanas vienen acelerándolo? El cambio climático se refiere a esos cambios en los elementos del clima básicamente asociado en buena parte al aumento de temperatura a nivel mundial. Asimismo a las variaciones de precipitaciones de un lugar a otro que suele ser diferencial. Es decir, podemos tener ese cambio climático en unas zonas con mayor precipitación y otras zonas donde la sequía empieza a ser mucho mayor. Bueno, para nosotros el cambio climático es uno de los motores de transformación ecológica y social más grandes que existe en este momento en el planeta. Y se expresa en el incremento de la variabilidad climática cotidiana y transforma toda la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de los que dependemos como sociedad. El instituto en su investigación trabaja proyectos para hacer que la biodiversidad sea un factor de adaptación a cambio climático. Por ejemplo, aquí estamos en este momento en los cerros orientales de Bogotá y los cerros tienen algunos factores que inciden en la vulnerabilidad a las sequías y a la inundación. Sus bosques de eucaliptos son muy susceptibles a los incendios, al fuego y al volcamiento por viento y por tormentas y en la época seca esto es un tema delicado para la ciudad. Y en la época húmeda encontramos los riesgos de deslizamientos, las avalanchas de arena y piedras que llegan a la ciudad. Entonces el reemplazo de los bosques de eucalipto paulatinamente por otros tipos de cobertura un diseño ecológico que haga que la ciudad esté más protegida a partir de una selección cuidadosa digamos de las especies. Desde comienzos del siglo XIX se ha producido un aumento acelerado en las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. El dióxido de carbono ha aumentado por el uso de combustibles fósiles los cuales usamos y luego quemamos. La deforestación también provoca la liberación de CO2 ya que al reducir la cantidad de plantas se reduce también la cantidad de este gas. ¿Y cuál es el mayor responsable del conjunto de estas emisiones nocivas? El sector energético debido a su uso de energías sucias petróleo, carbón y gas o la extracción de petróleo a través del fracking un sistema altamente contaminante que permite extraer gas o petróleo fracturando el subsuelo. Unas 90 empresas son responsables de casi las dos terceras partes de las emisiones mundiales. El país líder en emisiones responsable de un 29% de las mismas es China seguido por Estados Unidos con un 16% y la Unión Europea con un 11%. Tenemos que evitar superar los dos grados centígrados de calentamiento promedio del planeta. Si no logramos eso los cambios serán irreversibles. Tendrá efectos en todas las formas de vida la vegetación la fauna la flora y por supuesto la especie humana hasta un punto que amenace nuestra propia subsistencia. La barrera de elevación promedio de temperatura de los dos grados centígrados debe ser una máxima en la formación de los ciudadanos en los niños en los jóvenes en los adultos en los empresarios en los funcionarios públicos porque el cambio climático como fenómeno político es un fenómeno que nos reorganiza como sociedad. Este es el panorama mundial conozcamos ahora los efectos que se vienen generando en nuestro país por el cambio climático. En Colombia se vienen presentando pérdidas de entre 3 y 5% de la cobertura glaciar por año así como una tendencia en el aumento de la temperatura del aire principalmente en zonas de alta montaña. De la misma forma se vienen presentando eventos extremos de precipitación. El ascenso del nivel del mar en el Caribe de aproximadamente 3.5 milímetros y en el Pacífico de 2.5 milímetros al año. El informe intergubernamental de cambio climático establece una probabilidad de aumento de 2 grados centígrados en la temperatura del país. Durante los fenómenos de la niña y el niño la temperatura en el país sufrió un cambio de hasta 0.5 grados centígrados y hubo disminuciones en la precipitación de hasta el 60%. Estos fenómenos parecen estar relacionados con la mayor ocurrencia de eventos de emergencia y adicionalmente alrededor del 70% del agua que consume la ciudad de Bogotá está captada a tan solo 40 kilómetros proveniente del Parque Nacional Natural Chingaza. Sin embargo otras reservas y fuentes hídricas de la ciudad se han reducido de manera considerable pues a comienzos del siglo XX Bogotá tenía 50 mil hectáreas conformadas por lagos y humedales y ahora solo le quedan 617. El cambio climático es una realidad que afecta nuestra cotidianidad y nuestros entornos. Conozcamos ahora qué acuerdos se han generado en Naciones Unidas y los diferentes procesos y movilizaciones sociales que se han gestado en todo el mundo por la defensa del planeta la vida y el clima. El científico estadounidense Charles Keeling fue quien hizo las primeras mediciones de dióxido de carbono en 1958 lo que dio paso a la primera cumbre del clima en 1972 pero para esta fecha el clima no se evidenciaba con tanta fuerza. Solo hasta 1988 aparece el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático creado por la Organización Meteorológica Mundial y el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En 1997 se estableció el protocolo de Kioto donde los países industrializados adquirieron compromisos concretos para que durante el periodo de 2008 a 2012 se redujeran las emisiones de los seis gases que más potenciaban el efecto invernadero en un 5.2% con respecto a 1990. A esto le siguió la cumbre del milenio en Nueva York en el año 2000 la de Johannesburgo en 2002 y la de Copenhague en 2009. En 2014 se llevó a cabo la cumbre por el clima en donde se firmó el compromiso de destinar por parte de los países desarrollados recursos para acciones ambiciosas de mitigación y adaptación para los países ya afectados por el cambio climático. En diciembre de 2015 se realizará la vigésimo primera cumbre del clima en París y se espera que de este encuentro salga un compromiso vinculante internacional para la reducción de los gases de efecto invernadero incluidas las grandes potencias teniendo en cuenta que los acuerdos anteriores no se han visto reflejados en la reducción o cambios en las acciones que hacen daño al planeta y tampoco es posible afirmar que estos hayan generado la disminución en el calentamiento acelerado de nuestro planeta. Asimismo como se han generado acuerdos con Naciones Unidas por su parte varios movimientos sociales del mundo se han venido encontrando para construir e instalar su agenda por la defensa del planeta la vida y el clima. en septiembre en septiembre y diciembre de 2014 en Nueva York Londres Lima entre otras ciudades se llevó a cabo la marcha frente al cambio climático y en defensa del planeta como expresión de los procesos de movilización y resistencia emprendidos por una diversidad de organizaciones movimientos redes y colectivos sociales sindicales de mujeres campesinos indígenas ambientalistas artísticos y culturales de varias partes del mundo se reunieron y debatieron por el respeto de las diversas formas de vida sin explotación ni expoliación de los bienes de la naturaleza por la capacidad de los pueblos de decidir sobre sus fuentes de energía por la reducción de las desigualdades sociales así como por promover el buen vivir como modelo de vida en armonía con la naturaleza y la madre tierra enfatizando que el adaptarse al cambio climático es un compromiso de todos y todas y requiere decisiones políticas para lograr transformaciones reales es así como al mismo tiempo que se realizará la vigésimo primera cumbre del clima en París se espera realizar un evento alterno de la sociedad civil que recoja los procesos sociales que en el mundo vienen denunciando el incumplimiento de los acuerdos es en esta movilización alternativa en la cual Bogotá se articula y nos convoca a participar este 22 de septiembre la desmedida explotación de los recursos naturales en todo el mundo ha generado diversos acuerdos y movilizaciones sociales por la defensa del planeta veamos ahora que movilizaciones se han generado en nuestro país por la defensa del territorio y del clima en la historia reciente de Colombia se han generado distintas movilizaciones ante hechos que han puesto en riesgo la vida y por la defensa de los territorios tal es el caso de la movilización de 2011 con más de 3 mil personas en Bucaramanga para exigirle al gobierno detener la explotación de los yacimientos auríferos en el páramo de Santurbano de igual manera la organización con ciencia campesina de Cajamarca Tolima se movilizó en contra del proyecto minero de oro de Anglogol Ashanti en un área de reserva forestal en 2013 más de 2 mil manifestaciones cerraron todas las vías de acceso a Yopal Casanare en una protesta por la falta de agua potable en esta capital desde hace dos años cuando la temporada invernal destruyó el acueducto de esta población en 2014 el Casanare se movilizó por la muerte de infinidad de vacas chiguiros venados caimanes por falta de agua en agosto de 2015 los habitantes del departamento de la Guajira protestaron por falta de agua potable y entraron en paro cívico en Bogotá en 2012 los damnificados de las inundaciones de Bosa y Kennedy protestaron por la emergencia ocurrida en su territorio todo lo anterior evidencia que aunando a los efectos del cambio climático nuestros recursos naturales vienen siendo depredados por grandes empresas industrias y grupos económicos que han perpetuado la pobreza y la segregación social en nuestros territorios con estas acciones de explotación de los recursos naturales los impactos de cambio climático serán cada vez más difíciles de mitigar son varios los momentos y las discusiones que se vienen presentando frente al cambio climático sin duda la participación de las organizaciones políticas sociales comunitarias culturales y ambientalistas son de gran importancia para incidir en los compromisos de aquellos países que afectan la sostenibilidad del planeta y el bienestar y el goce de los derechos de quienes lo habitamos en el consejo consultivo de ambiente me he encontrado con que hay eso parece inevitable distintas percepciones algunas personas creen que de pronto es un tema cualquier tema digamos no 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 lo lo grave que significa esto para el mundo entero y entonces es muy importante creo yo para ir al grano entender que estamos es de cara a una emergencia ambiental el 20 se inicia con una con una marcha sagrada que llaman algunas de las comunidades étnicas muiscas de la ciudad una marcha sagrada a las 5 y media una camina perdón no marcha una caminata sagrada le dicen ellos en las 5 y media de la mañana el 20 de domingo en la plaza de Bolívar por bueno es una serie de significados de recuperación de la ancestralidad cosas que nos están haciendo falta la verdad eso digamos que así arranca la cosa claro pues es tanto un evento académico como un evento digamos administrativo las autoridades locales seguramente tendrán sus reuniones y tomarán las decisiones que llevarán a París al encuentro mundial pero para lo social que es lo que a nosotros nos interesa me parece que debemos deducir relacionamientos nuevos integrarnos apuntarle muy en serio a un orden insisto de prioridades ambientales y sus agendas respectivas por territorios ambientales de la ciudad me refiero a los cerros a humedales al borde norte a la cuenca del Tujuelo que es sinónimo de sur el centro mismo que tiene su particularidad ambiental y disponernos a dar pasos ciertos con la mayor cantidad posible de participación porque este problema no es de ambientalistas es un problema del conjunto de la sociedad la cantidad de CO2 de gas carbónico que hay en la atmósfera rebasó el límite del no retorno un límite que los científicos del mundo habían puesto como barrera a no sobrepasar y ha sido sobrepasado este año el derrumbe de los acuerdos de Kioto el consumismo de los países desarrollados ha hecho que franqueemos una de las barreras que rompen los niveles de seguridad de la especie humana y de la vida en el planeta hemos visto en nuestros territorios que hay mucho conflicto con las multinacionales por ejemplo en Ciudad Bolívar donde llegan a explotar la montaña donde también hay desplazamientos y también se genera un problema social un conflicto con los jóvenes y donde también vemos como en los ríos se empiezan a contaminar por las mismas empresas que hay en el sector por lo menos en Ciudad Bolívar la gente mayor cuenta como se ha ido tragando la minería la montaña porque ya hay partes donde la montaña no se donde prácticamente uno ve la montaña partida en dos el joven va y le cuenta sobre la problemática del río o de la minería a su familia y como ellos también viven en el territorio y entonces ahí se va generando una red más grande el 21 de enero del año pasado del año 2014 los colectivos decidieron unirse y formar la mesa ambiental entonces empezamos a trabajar los temas ambientales que están afectando el barrio pero nos concentramos más en el tema minero sobre un polígono minero que hay en estos momentos explotando la montaña de Potosí es una minería a cielo abierto afecta a las personas que viven cerca por enfermedad respiratoria y demás nos están quitando nuestra montaña una montaña que era parte de la localidad parte de nosotros como símbolo también porque era el lugar donde nos recreábamos porque era el lugar donde las familias iban a hacer sus paseos y demás entonces creemos que también es defender nuestro territorio a partir de eso el día lunes 6 de abril a las 5 y media empieza una toma a las entradas de las canteras que duró un mes por parte de la comunidad hasta que el polígono no fuera cerrado una es la protección de los cerros que no se siga construyendo en las partes altas de los cerros otra es también todo el tema que tiene que ver con el proceso de Doña Juana la contaminación que cada vez se está agrandando más las problemáticas que tienen los habitantes alrededor y todo lo que se tiene de acuerdos incumplidos en el tema de Doña Juana y hemos venido construyendo espacios de coordinación con otros espacios ambientalistas en un proceso que se llama Fresquemos el Ambiente y hemos venido desde las organizaciones sociales apoyando, motivando y convocando las movilizaciones desde el 22 de septiembre frente al tema de cambio climático hemos estado haciendo la convocatoria para el Centro de Memoria y para el Parque Nacional desde las 2 de la tarde eso es importante porque al fin y al cabo acá es donde nosotros vivimos el planeta Tierra y si nosotros no estuviéramos en este planeta pues pues donde estaríamos no fuéramos nada movilizarnos por el clima requiere reconocer cuáles son esos actores que vienen haciendo parte de este proceso y así lograr adaptarnos al cambio climático gracias por acompañarnos en territorios resilientes recuerden nuestra cita domingos una de la tarde porque prepararnos es compromiso de todos y de todas por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para mirar por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar Pachamama te veo tan triste Pachamama me pongo a llorar en la tarde el suelo ¡Gracias! Tres